Introducción Bueno, mañana es mi examen de ingreso a la universidad y... ¿Quién mierda estudia, en verdad? Hit enter No puedo hablar con mi mamá ¿Qué es esto? Ah, mira, mi esposa Look who it is, my husband Who is late at home once again Hit enter to continue By the way, I want a divorce ¿Qué? ¿Quiere divorciarse? Puta Punch, punch Z2 Me dan la opción de divorciarla o pegarla, le voy a pegar Merga Ok, buen entretenimiento hasta ahora Mierda ¿Qué? ¿Qué? Vamos a capturar algún Pokémon Ok ¿Qué? 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 Puta madre, huevo You hold that food ¿Qué? Bonifa Bro, de verdad, me da ganas de suicidarme Bueno, me hizo el favor Me hizo el favor, el hijo de puta A ver ¿Qué es esto? Bill Hello, I'm Bill Yes, please feel free to Just wandering to my house without kicking Ok Los que no saben inglés, jodanse Ya, de verdad, jodanse Chucha, chucha You think punching is a good idea No, no, no me mate, huevón Bueno, ya Qué chucha, de verdad Ay, ya no voy a volver a la casa de Bill A ver ¿Qué? No jodas, huevotón Me están matando la puta madre Hasta que me cago en la puta Ya, voy a ir al Pokémon Center Welcome to the Pokémon Center Ya Tap Enter for now We hope to see you again O sea, esto es lo único normal del juego Ay, me cierra la hija de puta We hope to see you again Y me cierra la hija de puta ¡Coño! Ya A ver, ¿qué puedo comprar? Un biscuit Thank you Now leave my presents Ok ¡No jodas! Me cerraron los dos La puta madre Ay, me cago en la puta ¿Por qué mierda me llama todo el puto rato? ¿Aló? Hola, bien, bien Bien, estoy en el baño haciendo caca Ok Jugemos esto Por favor, no se ofendan Porque Ofenderse es Es para niñas Ok, ¿ahora qué hago? Ahora qué Se ha perdido mi puto paladar ¡Buenos días, hijos de puta! Encontré Mi paladar Así que Ahora voy a jugar En celebración a eso Voy a jugar un juego Que sí tiene sentido Super Mario Bros. Crossover No sé qué mierda sea Pero tiene Mario en el nombre Así que Pongamos la música Y Y... Final ¿Esto está oído? Tienes